10 razas de toros que no sabías que existían Número 10. Toros Watusi Se les conoce como Ancolo Watusi y esta raza nació en África. Es reconocida gracias a los enormes cuernos que posee. Este tipo de toro se caracteriza por tener cuernos que los diferencia del resto. Tienen una capa el cual puede presentar varias tonalidades. Está presente en diversos sitios de África, especialmente en la etnia Tutsi. Sin embargo, no es extraño hallar este ejemplar en otras locaciones. La cornamenta que posee este toro es considerado sagrado en territorios pertenecientes a Rehunda. Hablamos en sí de una de las razas de toros del mundo más valorado. Número 9. Toro Peludo Se le conoce también como Vaca de Tierras Altas y es una raza de toro del cual procede directamente de las tierras altas ubicadas en Escocia. Tienen un semblante único, ya que posee un pelaje largo con una tonalidad cercano al rojizo. Se usa para producir carne en masa. Fue al final del siglo XIX que se llevaron algunos ejemplares de la raza a Norteamérica. Y hoy en día viven en Holanda, Escandinavia, Argentina, Alaska y España. Una de las razas de toros del mundo más importantes debido a su peculiaridad que se cree que es así debido al frío escocés. Número 8. Toro Olstein También conocido como Toro Fisón, es una raza que viene directamente de Alemania y Holanda. Es una de las razas de toros del mundo que destaca principalmente por su gran producción de leche, carne y una buena adaptación. Las peculiaridades del toro hicieron que se fuese adaptando a las ganaderías de varios países, logrando ser la raza más común en el mundo para la producción vacuna de leche. El animal ya nace con un peso cercano a los 40 kilos. Las vacas de esta raza pueden alcanzar los 600 kilos y los toros llegan a los 1000 kilos. Número 7. Toro Salers El toro Salers es una raza francesa que viene directamente de macizo central. Dicha raza se seleccionó debido a sus diversas habilidades para el trabajo, la leche y la carne. Se definió su estándar por primera vez en el año 1900, siendo una de las razas de toros más reconocidas. Sabemos que en Francia tiene más de 205 mil vacas Salers y su raza se presenta en más de 30 países en todo el planeta. Su piel es bastante gruesa y su cabeza algo robusta y triangular y prominente cuando se habla de machos. Número 6. Toro Marchigiano Este toro viene del cruce que hubo entre el bovino de raza marchigiana con los ejemplares de raza chanina y ahora con toros de raza ramognola. Se crían especialmente gracias al pasto y se adaptan a este en distintos contextos. En cuanto a sus cuernos, podemos decir que son algo cortos y toscos. Tienen excelentes habilidades en cuanto a la producción de carne y la raza es más pequeña que la chanina pero con un peso similar. Número 5. Toro Chianina Esta raza es producto de la selección natural que deriva en el tiempo del imperio romano. Se utilizó en los inicios para trabajar pero también para la producción de carne. Es una de las razas de toros del mundo que se especializó en el desarrollo muscular muy pronunciado en su cuerpo. De manera particular, en su parte posterior se puede hacer cortes bastante queridos. Su esqueleto carga una estructura bastante fuerte y al mismo tiempo es ligera para la monta. Su papada no es tan grande y la piel es delgada. Número 4. Toro Limousine Este tipo de toro viene directamente del sur de Francia, concretamente en las áreas de limousine. Se trata de una raza que posee un pelaje de tonalidad rojiza. Sus cuernos tienen una forma algo elíptica y sus mocosas son de color rosa. Poseen una cabeza corta, una frente y hocico algo anchos y un cuello corto. Su cuarto trasero está bastante bien definido y la carne es popular debido al rendimiento y su escasa cobertura de grasa. Número 3. Número 3 razas superó al de 2 convencional. Número 2. Toros Charolais Es una raza de toros que tienen origen en el país de Francia, específicamente en el distrito de Charolais. Se les considera como una de las razas más aptas para la producción de carne. Posee una capa blanca y sus cuernos son realmente cortos. Estos animales son realmente grandes, alcanzando una altura de 145 centímetros de alto y de 1000 a 1400 kilogramos de peso en los machos. Y en las hembras alcanzan 140 centímetros de altura y de 700 a 900 kilogramos de peso. Número 1. Toro Belgian Blue El toro Belgian Blue o azul belga es una de las razas de toros del mundo procedentes de Bélgica. Ideal para el ganado. Tiene un semblante bastante robusto y musculoso y por ende se le conoce como doble musculatura. Su fenotipo de doble musculatura es una característica que fue heredada. Como resultado, se aumentó el número de fibras en sus músculos, en vez de una extensión común en las fibras individuales. Este tipo de particularidad es compartida con otra raza llamada Piamontes. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares, déjame una manito arriba y suscríbete al canal. Nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!